Un tanque tiró las puertas de la sede del Ejecutivo de Bolivia e ingresó a las 15.51 hora local, luego que el comandante general del Ejército Boliviano, Juan José Zúñiga, amenazara con tomar la sede del gobierno y cambiar el gabinete. La canciller de Bolivia, Celinda Sosa, denunció ante la comunidad internacional las movilizaciones militares. El Estado Plurinacional de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional las movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano que atentan contra la democracia, la paz y la seguridad del país. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la población boliviana a hacer respetar los valores democráticos y respaldar al gobierno del hermano presidente Luis Arce Catacora, constitucional y legítimo elegido por la voluntad soberana del pueblo boliviano. Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó desde Paraguay que el organismo no tolerará ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia. La Secretaría General de la OEA condena de la forma más enérgica estas acciones del ejército boliviano. El mismo debe someterse inmediatamente a la autoridad civil como manda la Carta Democrática Interamericana. Expresamos nuestra solidaridad con el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. El representante de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, alertó a la comunidad internacional desde Paraguay de una situación de emergencia en su país tras la irrupción de tropas militares frente a la sede del gobierno en La Paz y pidió tratar este hecho con la debida responsabilidad y seriedad.